Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca con otra sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenando tu apoyo el silencio junto a abecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Y me rompa en mil pedazos Y empezar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides No sé tú Pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos La otra vez No sé tú Pero yo quisiera Repetir Nada no te dejo de pensar Con las personas Con las personas Es cuando duermo Cuando duermo Sin insomnio Yo me enfermo Esas falta Mucha falta No sé tú No sé tú Pero yo te dejo Pero yo te busco No sé tú 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 Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Confénceme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme Me alegro o no siempre Por favor miénteme Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Necesito quererte Culpable o no Miénteme Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Culpable o no Miénteme Con un beso Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Cuénteme Culpable o no Te aplode De copparte Cuénteme Peu Gracias por ver el video Encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente una vez más Y te siento a ti, esté con quien esté En sus besos, en su cuerpo y en su olor a mujer Más allá de todo Más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de la nada Solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Cuando pienso que te puedo superar Vuelvo a ver tus cosas y te vuelvo a amar Nuestra cama está tan fría sin tu amor Y las rosas se han secado al no sentir ya tu voz Más allá de todo Más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de la nada Más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de la nada Solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Más allá de la nada Más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de la nada Solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Más allá de todo Más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de ti Más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de ti Más allá de ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú. Tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo. No hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. No hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. No hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, la misma de ayer, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, la misma de ayer, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, la misma de ayer, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, la misma de ayer, tú, la misma de ayer, tú, la misma de ayer. El vino es mejor en tu boca, te amo es más tierno en tu voz. La noche de ayer, tú, la misma de ayer, tú, la misma de ayer, tú, la misma de ayer. La noche en tu cuerpo es más corta, me estoy enfermando de amor. Quisiera caminar en tu pelo, quisiera ser noche en tu piel, pensar que fue todo un sueño. Después descubrirte otra vez y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer. Tenerte como goza mía y no poderme lucrer. Tan mía, 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 que eres parte de mi piel. Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer. Quisiera beber de tu pecho la miel del amanecer. Mis dedos buscando senderos, llegar al final de tu ser. Bailar en vals de las olas, cuerpo a cuerpo, tú y yo. Fundirme contigo en las sombras y hacerte un poema de amor. Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer. Tenerte como goza mía y no poderme lucrer. Tan mía, 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 que eres parte de mi piel. Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer. También, conocerte fue mi suerte, amarte es un placer. Tan mía, 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 mía. Tan mía, 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 que eres parte de mi piel. Sueña con mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Ese amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver a sentir En ti han vivido más Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad Y el amor Renacerán Y el día que encontremos Ese sueño Cambiarás Y no habrá nadie Que destruya De tu alma La verdad Sueña 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 Sin barreras, no mires atrás Es muy posible si tú estás decidido Sueñar con un mundo distinto Con un mundo donde todos los días Donde las almas se unen a luz La bondad y el amor renacerán Sueña, sueña Tú Sueña Sueña Te recuerdo así, tu pelo en libertad Hielo ardiente, diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal El frío como el viento, peligroso como el mar Dulce como un peso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin domar Te recuerdo así, jugando a enamorar Vanidosa, caprichosa, ideal Te recuerdo así, amando sin amar Impasible, imposible de alcanzar, de alcanzar El frío como el mar Frío como el viento, peligroso como el mar Dulce como un peso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin domar Eres como un potro sin domar Frío como el viento, peligroso como el mar Dulce como el viento, peligroso como el viento, peligroso como el viento Y no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin domar No sé si te tengo No sé si vienes o te vas No sé si vienes o te vas Estaba a rhythms� Flío como el viento, peligroso como el mar Dulce como un peso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo No sé si vienes o te vas ¿Cómo te atreves? A mirarme así, a ser tan bella y encima sonreír Mía, hoy serás mía, por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no vuelvo más de amor Abre los ojos, no me hagas sufrir Mía, hoy serás mía, por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar a ese rincón que yo soñé Entrégate, aún no te siento Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mis razones Tengo mis razones Y ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no vuelvo más de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esas manos que me llevan por las calles de la vida Esa cara que me obliga a mirarla de rodillas Solo hay una, solo hay una O tú o ninguna Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas Ese pelo que me cubre como lluvia de caricias Solo hay una, solo hay una O tú o ninguna O tú o ninguna No tengo salida Pues detrás de ti, mi amor Tan solo hay broma Si no existieras Yo te inventaría Como el sol al día O tú o ninguna Esa que de pura honesta En el fondo te molesta Esa que te admira tanto Que te obliga a ser un santo Solo hay una, solo hay una O tú o ninguna Confidente de mis sueños De mis pasos cada día Su mirada a mi camino Y su vida Y su vida ya mi vida O tú o ninguna No tengo salida Pues detrás de ti, mi amor Tan solo hay broma Si no existieras Yo te inventaría Pues sin duda alguna O tú o ninguna 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 Por debajo de la mesa Acaricio tu rodilla Y veo surba surba Tu mirada angelical Y respiro de tu boca Esa flor de maravilla Las alondras Las alondras El deseo Cantan, vuelan Bien en par Y me muero por llevarte Al rincón de mi guarido En donde escondo un beso Con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber Sin saber qué es lo que hago Sin contendo Mis instintos O jamás Te dejo ir Te dejo ir Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Si tú pudieras Si tú pudieras Un minuto Estar en mí Tal vez te dejo ir Tal vez te encontrarías Esta hoguera De mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado Y yo abrazado a ti Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Que no hay momento Que yo pueda estar sin ti Me absorbes en espacio Y despacio Me haces tuyo Por el orgullo en mí Y es que no puedo estar Sin ti Me absorbes en espacio Me haces tuyo Por el orgullo en mí Y es que no puedo estar Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Por favor señora No se me ofenda No desprecio su amor, comprenda Es usted muy bella, es usted perfecta Pero entienda que yo busco otra senda Un amor temprano, olor a fresa Un amor natural Ay, hierba Por favor, señora, no se me ofenda No la puedo querer como a ella Una flora artificial, así es usted Fiestas, restaurantes, un concierto a las diez Y al final de esta función, ¿quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor, señora, no se me ofenda No desprecio su amor, comprenda Yo se lo agradezco, pero que pena No me gusta el visor, odio las perlas Una flor artificial, así es usted Por favor, señora, no se me ofenda Por favor, señora, no se me ofenda Por favor, señora, no se me ofenda Una flor artificial, así es usted Por favor, señora, no se me ofenda Por favor, señora, no se me ofenda 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 Por favor, señora Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo que siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Bella como el sol de abril Absurdo el día en que soñé Quedas para mí Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu olor Lo hago por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no me agrada Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Y el sabor fue tu piel Bella como el sol de abril Qué absurdo un día en que soñé Que no es para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Lo hago por tu amor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera, esclavo de sus ojos, jugada de su amor No juegue con mis venas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted es mi esperanza, mi última esperanza, mi última esperanza, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Más atención, es el momento, o fuera o dentro No hay otra forma, seguir o adiós Jamás pensamos que haríamos daño, no somos libres, es un error Más quien le pone puertas al campo, y quien le dice que no al amor Si tú te atreves por mi vida que te sigo Si tú me olvidas te prometo que te olvido Después de todo solo queda un sueño roto Y evitamos mil heridas que jamás podrían cerrar Si tú te atreves yo renuncio al paraíso Amar contigo a soñarte a que me sueñes Que al fin y al cabo más que a nadie los amamos Son pasiones ya tan fuertes que lo nuestro hay que olvidarlo Si tú te atreves Es el momento, o fuera o dentro, no hay otra forma Seguir o adiós jamás pensamos que haríamos daño, no somos libres, es un error Más quien le pone puertas al campo, y quien le dice que no al amor Si tú te atreves por mi vida que te sigo Si tú me olvidas te prometo que te olvido Después de todo solo queda un sueño roto Y evitamos mil heridas que jamás podrían cerrar Si tú te atreves yo renuncio al paraíso Amar contigo a soñarte a que me sueñes Que al fin y al cabo más que a nadie los amamos Son pasiones ya tan fuertes que lo nuestro hay que olvidarlo Si tú te atreves Si tú te atreves Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas me quieres caer Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar No hay nada más que hablar 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 Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ya tengo con quien ganar Tanto tiempo Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos de más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos de más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No sé si tenga amor la eternidad Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer Un nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices todavía Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos Cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevan de la mano, corazón Y ahí nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás y nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan